En el norte de Santander desarrollamos la noticia más importante porque es que el paro armado del EPL en el Catatumbo ha generado no sólo desplazamientos de los habitantes de esos municipios, ahora los hospitales cerraron sus puertas y la atención a los enfermos se realiza de manera improvisada en las iglesias. Pilar Velasque con todos los detalles. Buenas tardes. Buenas tardes compañeros y televidentes, pues efectivamente tras estas situaciones que se han presentado con las misiones médicas en la zona del Catatumbo, es por esto que a esta hora de la tarde se han venido realizando diferentes reuniones en Ocaña con autoridades civiles y militares. No ha sido posible la labor de la misión médica en las poblaciones que están afectadas por los enfrentamientos entre el ELN y el EPL en el Catatumbo. Serían dos hospitales cerrados, el de San Calixto y el del municipio de Acarí, donde las urgencias se estarían atendiendo en las iglesias que son habilitadas como sedes de urgencias por culpa de este conflicto que cumple ya más de 45 días y que afecta a más de 7 mil personas que han dejado sus viviendas. En otros municipios el servicio de salud funciona puerta cerrada. A esto se suma que no hay desplazamiento de las ambulancias por el riesgo que representa esta situación que afecta en especial a la población en zona rural. Se espera continuar con el acompañamiento del Ejército y la Policía Nacional para atender cada uno de los refugios humanitarios. Y es que continuarán también los diferentes planes de control para garantizar la seguridad en la zona del Catatumbo, eso por parte del Ejército y la Policía Nacional. Esta es toda la información por el momento con la cámara de Héctor Peña. Les informó Pilar Velázquez para Oriente Noticias.